Decías que eras bien santita y no quebrabas un plato Mira como son las cosas, ahora andas de vato en vato Hablas mal de otras mujeres, si saliste peor que ellas Para que te haces la mártir, te veas que no te queda No te hagas la santita, no seas mosquita muerta Según tú muy calladita, pero a tu conveniencia Y antes de criticarme, mira por donde caminas No es bueno hablar de nadie, tampoco escupir pa' arriba Y si me tomo unos tragos, a nadie le pido nada Mejor tú vive tu vida, no seas tan amargada Ya no hayas que inventarte, siempre estás al pendiente De lo que hago y no hago, eres como una serpiente Que solo abre la boca para aventar su veneno Y cuando lanzas la piedra, luego escondes la mano No te hagas la santita, no seas mosquita muerta Según tú muy calladita, pero a tu conveniencia Y antes de criticarme, mira por donde caminas No es bueno hablar de nadie, tampoco escupir pa' arriba Y si me tomo unos tragos, a nadie le pido nada Mejor tú vive tu vida, no seas tan amargada Y si me tomo unos tragos, a nadie le pido nada Mejor tú vive tu vida, y te vas a la chingada